Hola, ¿qué tal? Buen día, soy el Dr. Ramiro Ramírez, especialista en ortopedia y traumatología, así como en medicina regenerativa. El tema de hoy es ¿qué se aplica en una infiltración? Las infiltraciones habituales pueden ser de esteroides, que es lo más común, lo que más se utiliza son esteroides, es decir, cortisona de bajo grado, con el objetivo de desinflamar. La ventaja de la esteroide es que a veces funciona como magia, es decir, desinflama tan bien que el paciente piensa que se cura, sin embargo, tiene una ventaja a corto plazo, desinflama y desinflama muy rápido, generalmente el efecto, en 3 a 7 días el efecto es máximo. Sin embargo, se pueden inyectar factores diferentes. ¿Qué se puede utilizar? Uno muy común es ácido hialurónico en sus diversas presentaciones, principalmente para rodilla, es decir, en rodilla muchas veces se puede inyectar un lubricante, el ácido hialurónico es un lubricante y como su nombre lo dice, exclusivamente es para que la rodilla esté mejor lubricada, tengo un mejor movimiento en base a una mejor lubricación. Ventaja principal es el efecto, es decir, puede ser que dure 2, 3, 6 meses, es un efecto más duradero dependiendo también la marca y dependiendo obviamente el daño que tiene la rodilla, pero tiene una desventaja, se acaba el efecto y puede regresar la molestia o regresa la molestia y no repara, es decir, lubrica mejor pero no repara. Ya cuando uno considera reparación, lo más común que se utiliza es el plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas es un concentrado de tu sangre donde se aislan los factores de reparación y se inyectan exclusivamente en el sitio que uno quiere reparar. Ventaja del plasma es que sí repara, es decir, no repara todos, no sirve para todos porque obviamente también hay daño mecánico severo que el plasma no va a funcionar, pero si el daño en una escala de degeneración de la rodilla del 1 al 4 funciona hasta el grado 2, a veces en grado 3. Entonces el plasma sí repara a mediano y largo plazo. Desventajas requiere repeticiones 2, 3, raro 4, raro 5 aplicaciones, generalmente la mayoría está entre 2 y 3 aplicaciones para ver el resultado. Otro factor de reparación que a mí me gusta mucho y que utilizamos cada vez más comúnmente son células. Las células hay que recordar que el cuerpo está hecho de células, no está hecho de medicamentos, está hecho de células. Entonces lo que hacemos es inyectar células que intentan reparar, igual que el plasma. Tienen su limitación porque si el problema es mecánico severo no va a reparar, es decir, en etapa grado 4 de rodilla las células sólo alargan el proceso pero el paciente acaba en prótesis de rodilla. Sin embargo, en etapa 3 y algunos etapa 4 puede ser que el paciente note mucha diferencia. ¿Por qué? Porque esas sí reparan. Y al igual que el plasma tiene una desventaja, requiere repeticiones, pero tiene una ventaja que si le funciona el resultado puede ser a mediano y largo plazo muy bueno. No significa para siempre porque obviamente si es un proceso degenerativo lo puede volver a alcanzar en el camino, pero a mediano y largo plazo los resultados son muy buenos. Mi sugerencia, busquen un médico de confianza que les platique las alternativas en base al grado de daño que ustedes tengan en su rodilla, en su columna o en su hombro y que les plantee las expectativas posibles. Hay que recordar que la medicina regenerativa no necesariamente significa que va a curar a todos los pacientes y que va a evitar todas las cirugías. No. Cuando el daño mecánico es severo, muchos pacientes o algunos pacientes van a acabar en cirugía. Sin embargo, todos aquellos pacientes en los cuales el daño todavía no es muy severo, en los cuales la limitación no es muy importante, la medicina regenerativa es una opción muy interesante. Recuerden seguir nuestras redes y compartir el video. Gracias.